veamos aquí cómo se mira de bonito y maravilloso el anochecer el empezar de anochecer y como ustedes pueden ver lo seguimos innovando este logramos poner estas lamparitas aquí como ustedes pueden ver para seguirlos ahorrando energía verdad para seguir este gastando menos es porque estas lamparitas son solares miren ahorita están encendidas así de una manera de una manera este época para a nombre al pasar uno suena más grande a ver si me quito vamos a ver si cambia vamos a verla a verla vamos a verla vamos a verla vamos a verla porque cambia al pasar uno o todavía no tiene la suficiente energía porque están recién nuevitas vamos a ver a ver porque ésta está censurada a ver yo creo que está dando buena luz ando chequeando las lámparas dina ando chequeando todo el alumbrado porque miren aquella que chulada que van a ver ustedes les voy a enseñar todas las lámparas solares que le hemos ido comprando el terreno gracias a dios para que haya una mejor alumbración y no gastemos nosotros miren hasta que esa es solar esa es dina ajá pero es que la lámpara andan creciendo pero al pasar uno y él le ríen de que le quita el sensor porque están con sensor vaya entonces estamos notando de que de que esta da buena luz pero le vamos a mochar un poquito aquí los palos porque está bien complicado vamos a verla de allá aquí también ya no están dando luz porque como es solar y él y él y él como se llama lo que les quiero decir como la como son solares mira que ella enciende bien cabal porque no tiene ni un palo que le estorbe estas son de sensores miren esta que están aquí entonces sólo enciende hay también con el sensor entonces ahí está la cosa vamos a ver estas estas también son de sensor que las compramos al inicio pero no como que no furuelan mucho y aquí tenemos la ojo incendió bien aquella estamos descubriendo de que si yo me le acerco va a encender más y ésta no enciende porque ya no hay carga no se carga por la luz solar a ver me lo voy a ir a colocar allá a ver aquí a ver ahí está encendida la luz vamos a ver si es de sensor para quitarle eso ahí está ahí está es de sensor esta vez censorada aquí alumbra bien bonito pero está con sensor no y así no queremos que queremos que se le quita el sensor va a ver ya se apagó hasta bien ya se apagó entonces esa lucecita nos ayuda mucho esta no tenemos vamos a apoyarla porque vamos a revivir suscriptores y queremos que sientan ellos que están bien alumbrados y la otra es que tenemos muchos árboles vamos a ver si si colocamos un alumno otros más esto está duro señores aquí les presenté todas las luces solares que le hemos comprado al terreno y andas por aquí revivir son de sensor revivir si les puedes adaptar eso estoy notando yo a la que están de la niña jubilina ya la arreglaste donde esta de acá si esa y esta si esta donde ya están aquí hay donde la niña jubilina donde están las bombas allá están ah pues ya las arreglaste ah pues por eso te tenemos a vos Riven ingeniero eléctrico ya Riven las arregló Dina no hombre ese gran fallón mira que también la niña jubilina también encendió ya Riven ya arregló dos vamos a ver ah no hombre ya cambió la diferencia venga a ver ya le enseñé al público todas las luces que tenemos mira no bien bonita enciende lo que pasa es que estaba censurada mire para esto es bueno Riven para muchas cosas de estas pero mire ya directa ya ya cambia la cosa mire por lo menos este ah son estas dos y aquellas son si dos o tres yo estuvo aquella vaya Dina entonces tenemos un ingeniero eléctrico entonces quiere decir que podemos no aquí en este pasillo si tenemos que encender la luz ah ah si este a poco está prendido es que ya lo que he tomado una ajá oh esta luna que bárbara esta luna no no Dina o encender la luz de allá vos Mauri yo digo que que te parece si comemos ahí los tacos ajá hay luz vergona pero hay que quitar esa basura basura en esos bolsas en esos bolsas en esos bolsas en esos bolsas ajá va pero estamos verdes no hay que tener una tortillera por eso es que no hay luz Dina ajá eso es vamos a ver ahora pues lo estamos ahorrando bastante en luz todo alrededor y además porque miren que alumbradito miren señores aquí ha cambiado un poquito ya hay luz bueno bueno señores y señores Dina en mi punto de vista en mi punto de vista tenemos que darle limpieza al tenemos que darle limpieza Dina tenemos que darle limpieza por los palos aquí alrededor de las boladas porque las lunas no están calentando si allá de frente el puertón no alumbra por eso con la que hemos puesto por donde tenía jubelina da contacto con y ya le va a funcionar a mi jubelina le va a alumbrar alguito ajá ajá si pero pero si están bonitas están bonitas probame la carne probame la carne porque yo no agarro el sabor ay dios es que voy proba la carne solo así puedes hacerle vaya pasa el dedo ahí en esta bolada así maury así ve tiene ya buen sabor está bueno ahora el del pollo también solo así también ajá no es que me estoy atorzonando mmmm el pollo está delicioso ajá todo le voy a mostrar va va ahorita vamos ay ya Rimi que no oye le dije que componiéramos mesa está mejor pero la compongo ahí no llámalo anda anda habla la señora que va a venir le dije a Rimi que componga mesa va podrá que o un diablo mmm mi teléfono no Rimi ya ya no todavía no todavía no todavía no ah va que nos ha hecho te ponemos la cuenta en el teléfono que no vamos a comer aquí pues todavía no la palabra para que es la clara todas quedan normal todas 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 las mesas de esta para quitarme aquel saco que está allá y aquel trapo porfa es que Dina ah aquí vamos a comer si ahí hoy tiene bien limpio aquí para que es muy largo para bajar las cosas ah acá por este lado y las mesas aquí para los tacos va 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 está bien ponémelo eso el Rimi ese saco ponémelo ahí en el pasillo no tendremos ahí una hicimos el fresco si ahí está el pasillo ah y ese trapo ese trapo y aquí está aquí ya la silla rompida bueno señores y señores andamos preparando el lugar donde vamos a comer los taquitos aquí va a ser entonces ajá y ese y todo eso va va está bien entonces en este video les enseñamos todas las luces que hemos comprado y les enseñamos los fallos también Dina porque no dales mantenimiento ajá por ejemplo configurar un televisor no puedo tiene que ser libre no me refiero a que los fallos aunque si les tiene monte arriba ya no carga la batería ya no enciende porque el de la calle principal ese fallo tenemos si que tiene monte ajá y esto es lo que vamos a comer ahorita una taquetiza y vamos a tener tortillas frescas verdad Ingrid entonces los vemos más adelantito